1, 2, 3 Vamos a mandar el saludo a toda la gente bonita que nos acompañe en esta noche Vamos a divertirnos macizo, parieto, viejón, ok Y así suena el número uno, hijo ¡Bien! ¿Cuánto he perdido? ¿Y cómo? ¿Cuánto he ganado? Yo aborrezco al individuo que me quiera ver para abajo La vida para mí es un juego y si pierdo no me rajo La muerte a mí no me asusta, al contrario me protege Yo la trajo con respeto porque ya no se convence El día que quiera llevarme Mi vida en sus manos tiene Yo sé que es reconocido El palo que tiene Juana Por eso me vale madre Como toda la otra la perrada Cuando de espera se ofrece Aquel que habla no hace nada Yo no adicción al exceso No hay más de lo que me toca Tengo nivel en mi jale Amigos y buenas trocas Como la lengua es muy larga No me arroje más la boca La muerte a mí no me asusta Al contrario me protege Yo la trajo con respeto Porque ya no se convence El día que quiera llevarme Mi vida en sus manos tiene Yo sé que es reconocido El palo que tiene Juana Por eso me vale madre Como toda la otra la perrada Cuando de espera se ofrece Aquel que habla no hace nada Órale pues compadre Se realizamos este bonito tema Especialmente para toda mi gente hermosa Y esta bonita gente pisteadora compadre Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plado Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plado Siempre me miran con gran desprecio Quiero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Buenas noches, compadre Vamos a seguir avanzando En esta nochecita Por ahí para mi compa Horacio Balbarrán Que estaba solicitando este tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video